¿Qué es la prensa de la prensa? En este caso serán los lectores, los televidentes, los cibernautas. Todavía eso es una cosa que no sé cómo llamarlo, fíjate, no sé si son televidentes o cibernautas o lectores, definitivamente no, pero la gente que entra, digamos, o visita la página web, yo creo que lo ha recibido muy bien, hemos tenido muy buen feedback. Nosotros tenemos el noticiero a las cuatro y media en vivo y luego ya queda puesto ahí para el resto del día. ¿Por qué 4.30? ¿Cómo seleccionaron esa hora? Ahora, fíjate que entramos, hicimos una consulta, porque no es encuesta, consulta con los medios que tienen lo mismo en Centroamérica y nos decían que para Centroamérica era una mejor hora porque es cuando hay mucha gente en sus trabajos todavía que tiene acceso a Internet. Ya cuando la gente sale y va a su casa, el acceso a Internet se reduce grandemente, sobre todo a un Internet de la calidad que necesita para ver video. Entonces, ellos, por ejemplo, en Honduras los tienen igualmente a las cuatro y media de la tarde, aunque así lo dejan. Y consideramos que todo esto vamos aprendiendo, probando y viendo y consideramos que esa era una buena hora y ha tenido una muy buena acogida. Yo creo que ayuda muchísimo que el equipo profesional que tenemos, aunque la parte de Internet era una experiencia nueva para todos, el equipo de televisión que llevamos y que conformamos, pues ayuda muchísimo, pues tiene nombre. Hay dos cosas que yo creo que interesan aquí a los televidentes. Aquí sí te vemos, pues, hablar concretamente. Una es... También nos están siguiendo por Internet. Así es. Una es, Eduardo, ese feedback. Es decir, si ustedes llevan un registro de las visitas diarias que tienen, a las cuatro y treinta, porque puede ser que el resto de la noche se produzcan, la ventaja que tenemos es ahora que se pueden registrar. Y la segunda es que después de un mes de ustedes estar en el aire, al hacer el balance, si consideran ustedes que... ¿Cuáles son, verdad? Aquellos aspectos que le dan una mayor presencia al periódico dentro de este nuevo universo. Bueno, lo primero, sí se le está dando seguimiento. La gente de Mercadeo tiene en ellos su manera de seguir en la cuenta que se transmite a través de Livestream. Vos podés saber exactamente cuántas personas te están viendo. Y en el momento en vivo podemos nosotros contabilizar aproximadamente 2.500 a 3.000 personas. Luego podés ver que aumenta, obviamente, a medida que van entrando la gente a lo largo del día, del resto de la tarde, de la noche, y en la mañana siguiente que todavía sigue el mismo noticiero. Porque una cosa que hemos tratado de hacer es que no sea la noticia, no es la réplica del periódico en un noticiero. Hay muchas noticias que nosotros llevamos en el noticiero que no estamos preparando nosotros para el periódico, ni que van como web. Claro que las más importantes siempre van a estar. ¿Pero qué es lo que la diferencia? Es decir, ¿cuál es el estilo distinto de este noticiero televisivo del diario? Es decir, las personas se informan al mediodía, monitorean o escuchan la radio, ven los noticieros de la televisión, siguen las páginas web de los periódicos, esas mismas personas que están interesadas en informarse, ¿qué encuentran diferente ahí? Están buscando información desde ángulos distintos. A veces es la misma información, pero de un ángulo tal vez, por un lado, un poco más ligero, o por otro lado, la idea también, como siempre, más rápido. Tratamos de que, por ejemplo, la televisión normal, digamos, abierta, en un noticiero de televisión, te dura un paquete de dos minutos y medio. Nosotros tratamos de que no pase de minuto y medio, que sea una información más rápida y también incluso un poco más ligera. Pues vas a ver, por ejemplo, el viernes pasado tuvimos a Cindy, que es la presentadora, Cindy Regidor, haciendo, usamos el tema de los beneficios de hacer ciclismo y ella, pues, lo fue a hacer y lo fue a experimentar tomando en cuenta que ella no sabía andar en bicicleta. Entonces, es para hacerlo de una manera un poco más ligera y es una manera diferente de presentar la información. Yo creo que mucha gente prefiere entrar a ver el video en lugar de leer las notas. Otra gente preferirá leer las notas. Es cuestión también de ver los diferentes ángulos que le puedes dar a la persona. Tenemos que estar buscando mil maneras de estar atrayendo a la gente hacia la noticia. El balance, el balance que tienen actualmente, ¿qué les dice? Porque ustedes tienen durante el fin de semana los micronoticieros. Es decir, hablo de tiempo, si el tiempo o y si van a redefinir algo o van a hacer ajustes o van a continuar como está. Mira, siempre hay ajustes que habrá que hacer, pero yo creo que el noticiero en sí como tal está bastante en el nivel que nosotros en este momento queremos. Lo que pasa es que la prensa no está pensando y se hizo una inversión en cámaras, en equipos, no solo para un noticiero de media hora al día. Nosotros estamos pensando en un programa de opinión en la mañana, más o menos también de una media hora. Y también estamos pensando en una amplia gama de programas. De nuevo, ya más tirados a la parte del entretenimiento que a la parte de la información. Queremos programas de farándula, programas de cocina, programas de, bueno, lo que hace muy bien Juan Carlos Ampie aquí de reviews de cine. Vamos a entrar a todo eso porque lo que queremos es ir dando, tenemos la capacidad para ir dando programación durante todo el día. Y así mismo como la puedes tener en vivo, la puedes tener en el espacio donde dice la prensa TV, que es el canal de la prensa, y en el cual la gente puede entrar a ver recetas de cocina, a ver lo que se está diciendo del cine. A propósito de lo que decís, ¿verdad? Esto sería crear una estación de televisión dentro del periódico, paralela, ¿cómo? Pues de estación de televisión yo no le llamaría porque no hay permiso para hacer televisión abierta, pero sí crear los diferentes programas en la medida que sean posibles. Ya tenemos la infraestructura para hacer esto, cualquier cantidad de programas. Tal vez necesitas agregarle un par de personas más ahí que te ayuden, pero la misma gente de las diferentes secciones del periódico están haciendo propuestas entusiasmados con la idea. Los primeros, sin necesidad de decirlo, pues es obvio, la sección de vida que es muy de farándula, ya está proponiendo un, Mario Guevara está proponiendo un programa, y así vamos con el programa de opinión y con el programa de los más adelantados, que te puedo decir. Ahora, el público, la gente que está visitando, que está viendo estas noticias por internet, ¿está concentrada a las cuatro y media o la audiencia o la participación tiende a subir cuando no se está transmitiendo? Es decir, ¿hay algunas noticias que hayan tenido bastante más reproducciones que eso que estás mencionando? Sí, es que hay muchas maneras de ponerlo, porque después nosotros dentro del subsitio de la prensa TV dividimos las piezas ya de información que hemos puesto, por lo menos las más fuertes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos tenés un bloque fuerte en la transmisión en vivo, y luego a lo largo, lo dejamos prácticamente 24 horas, entonces a lo largo de eso se te va sumando, tal vez es menos, es menos, se te va sumando un 50, 60, 70% de lo que lo vio en vivo. Pero también la gente a veces te dice, y me lo han comentado en la calle, no quiero ver todo el noticiero. Entonces, o van directamente, una vez que ya está grabado, simplemente adelantan el noticiero y van a la noticia que quieren, o entran a la página, al subsitio de la página web y entran a la noticia que quieren ver particularmente. Entonces, es una gran variedad. Vos no ves, digamos, tal vez la parte masiva en un solo video, pero sí estás viendo que por todos lados está la gente entrando de acuerdo a sus gustos. Que si va a ser una estación de televisión, creemos que va a ser un espacio importante dentro de lo que es, digamos, ya el sistema de información de la prensa, que no es solo un periódico, tenemos el Hoy, que también tiene un espacio en el noticiero y tenemos la web, que es importantísima, y lo que creemos es que la televisión por internet es el futuro y lo que vamos haciendo es adelantándonos a eso. Digo, yo hacía esa pregunta, Carlos, por lo siguiente. Lo que te da la televisión, estamos hablando en un noticiero, es la instantaneidad, ¿verdad? Y entonces, digo yo, si vos grabás un programa de opinión, comprendo que esté las 24 horas. Y cuando vos, digo, ahí sí puede haber cierto canibalismo, en el sentido de que vos presentás el noticiero. Y hay un momento en que la gente quiere seguir informándose de otras cosas que están pasando. ¿Hasta dónde afecta esa dicotomía al interior del periódico? ¿Verdad? ¿En la web? No, vos en la web te van a seguir por la instantaneidad que hay. Pero cuando vos tenés, como decías, por las 24 horas el noticiero, si eso no te plantea la necesidad en un momento determinado de tener que hacer no solo ajustes, sino de hacer dos o tres producciones al día. ¿De noticias por televisión? Bueno, lo ideal, creo que poniéndolo desde el punto de vista de un canal de televisión, ya tenés la facilidad para hacer eso. Nosotros, te mentiría, no tenemos esa capacidad porque hay que elaborar bien los trabajos. Ahora, en cuanto la televisión es instantánea, ahora, para mí es más instantáneo el internet, es la web. Dejo atrás a la televisión. No, desde luego. Pero yo estoy hablando que vos estás viendo en un mismo periódico, estoy hablando en un mismo sitio, estás viendo una televisión que ya coincidió con vos, que ya la internet lo dejó barrido, entonces te digo yo, este noticiero es de ayer. A mí lo que me interesa seguir es esto, ¿hasta dónde te afecta esas 24 horas? Pero volvamos al contenido con un ejemplo concreto. Una de las noticias de hoy, que está en la página web de la prensa, está en la página web de Confidencial, la Gaceta hackeada, hoy entran en vigencia las reformas constitucionales, todo el mundo quería conocer el texto definitivo, y la noticia es la Gaceta hackeada, hace un momento comentábamos sobre eso. Eso seguramente va a estar mañana en la portada de la prensa, salió hoy en el noticiero televisivo. También se toca el tema, pero se toca rápidamente, ¿me entiendes? Es un tema que vos vas tocando de una manera bastante rápida, aprovechando más bien las imágenes y lo que te da la televisión y la conexión directa al internet, pero no entras a profundidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el impreso? Pues ya, como siempre se ha dicho, tratar de dar mayor profundidad, que incluso ahí la web nos está ganando espacio, porque tenés que tomarla en cuenta que la web te da, así como te da la inmediatez, también te da la capacidad de dar mucha mayor profundidad que incluso el mismo periódico. La tendencia en todas partes es que los jóvenes, y estamos hablando probablemente de muchachos de 16, 18 a 25, 30 años, son los consumidores naturales de noticias televisivas por internet. De hecho, en algunos países, hay algunos hogares donde la gente dice, ya no tenemos televisión, tenemos una conexión a la computadora, etcétera, etcétera. Pero vos decías que seleccionó las 4.30 pensando prácticamente en la gente de trabajo, ya sea de empleados públicos o de oficinas, de empresas privadas o profesionales, no necesariamente son gente tan joven. Exacto, sí, pero hay que tener que tomar en cuenta que tampoco en Nicaragua está tan desarrollada la penetración del internet, y está más, digamos, metida en el tema de los chavalos, a cierto nivel socioeconómico, están ya más metidos en el tema de la tablet y de los teléfonos. Entonces, algo con lo que habrá que hacer algún ajuste. ¿Se puede ver por teléfono, por un teléfono inteligente, la transmisión del programa? Sí, sí, pero acordate que queda grabado. Si el chaval lo tiene interés o el joven tiene interés, ahí puede irlo y ir a buscar la información, tal vez sintiéndose más atraído a la imagen que hacia el tema de estar leyendo un artículo. Puede buscarlo ahí directamente, lo puedes ver desde el teléfono, lo puedes ver desde la tableta, lo puedes ver desde tu computadora, laptop o desktop, en cualquiera de ellas. Lo que habrá que tal vez trabajar es ir evolucionando en los formatos en que se van haciendo. Ahora se habla del responsive design, por ejemplo, que es el mismo diseño de la página web que se adapta automáticamente a la plataforma que estás usando. Eso todavía no lo tiene la prensa, no lo tenemos en Nicaragua, pero ya estamos identificando eso. La experiencia de este noticiero de CIS viene de alguna manera respaldada con la experiencia en América Central. Sí. ¿Hacia dónde va la tendencia? Como te digo, es hacia convertir la web en otro canal de televisión, o más bien a sustituir los canales de televisión abiertas eventualmente. Porque vos entras, por ejemplo, en la prensa gráfica de El Salvador y vos tenés una página, ellos le llaman multimedia, donde tienen sus diferentes programas. Y vos, a la vez que ellos los transmiten en sus horarios establecidos, vos entras ahí y entras a verlos. Es como entrar a ver las películas a la carta o lo que se está viendo ahora en las otras tendencias mucho más avanzadas. Netflix. Gracias, Eduardo. Estaremos pendientes de cómo evoluciona y vamos a ver cuándo los anunciantes también se percatan y se interesan de esta migración o de esta expansión que están teniendo los medios de comunicación. Fíjate que a mí, yo rápidamente para decírtelo, yo creo que esto va a ser cortísimo, porque estaba precisamente revisando los números en esta página Alexa, que sigue las páginas de Internet del mundo, de todo el mundo, y ahí te da la posibilidad de compararte con otros medios. Curiosamente, la prensa, los medios de Nicaragua están muy bien colocados en comparación con los medios de otros países centroamericanos. Cuando comparas medios con medios, yo he hecho esa misma observación. Bueno, ahorita sale la prensa, en primer lugar, dentro de los medios nicaragüenses, después del nuevo diario, aparece el 19, aparece Confidencial, no sé la lista ya de los demás, pero bueno. Pero aún comparándote en Centroamérica, los medios nicaragüenses no están tan mal, así que los anunciantes tendrán que entender eso. No quiero decir no están tan mal, están muy bien, mejor dicho. Gracias, Eduardo Enrique, Guillermo Rochú, gracias a ustedes por acogernos en sus hogares.